Música Nos encontramos con Iker Saez de SMC y es jurado de la competición y nos va a explicar en lo que consiste esta prueba que estamos viendo ahora. Eso es. Bueno, nosotros estamos dentro del perfil de tecnología del automóvil y la prueba que estamos haciendo, que está haciendo el compañero, el alumno, es sobre neumática. SMC es una empresa que se dedica a la automatización industrial, es una multinacional japonesa y nosotros lo que estamos es, según lo que estamos, dentro del departamento didáctico. Hacemos equipos para que ellos se puedan informar para cuando entren en el mercado laboral y que vayan bien preparados. Entonces, lo que tiene que hacer él es, tiene una serie de enunciados, unas prácticas, que lo que tiene que hacer es un esquema neumático en papel, dibujarlo primero, interiorizarlo y comprenderlo para luego poder ir a la maqueta y poder implementarlo. Una vez implementado, hace todo el tube out, conecta todos los elementos necesarios, desde las válvulas de accionamiento directo manual, válvulas distribuidoras pilotadas neumáticamente hasta el actuador, que es el elemento que se mueve. Es un poquitín lo que está haciendo él ahora, justo que está probando. Si queréis, lo vemos en un momentito. ¿Qué tal? ¿Estás conectado? Sí. ¿Cómo te encuentra? Bueno, más o menos. No le vamos a molestar. No te preocupes, nada. Tiene la conexión, pulsar directamente al pulsador manual, que comanda la válvula distribuida, la neumática y que ejecuta el movimiento del actuador. Sería un poquitín la práctica que tiene que hacer. Tiene esas prácticas diferentes y por ahora, la verdad, que comparado con otros años, el nivel lo estoy viendo un poquito mejor. ¿De dónde eres? ¿Te puedo preguntar? Un momentito. De Galicia. De Galicia. ¿Es tu primera vez aquí? De Coruña. ¿De qué centro? Danzos, de Mariños. Muy bien. ¿Y cómo te encuentras? Haciendo la prueba. ¿Sólo te vamos a molestar? Nada. ¿Lo justo? Porque entendemos que estás aquí con un nivel de responsabilidad muy elevado. Más tranquilo que en la primera prueba, eso sí. Pero bueno, peleando. Bueno, pues... Intentándolo. Pues mucha suerte. Entonces, ¿qué dice el jurado? Qué bien, que el nivel es un poquitín más alto que otros años, yo creo, que los chavales están bien, parece que van bien preparados y que tenemos buenos futuros técnicos para dentro de unos años. Fenomenal. Disculpa que no nos has dicho tu nombre. Adrián. Adrián Rico. Pues mucha suerte, Adrián. Esperemos atentos al resultado de Adrián en esta competición. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pues nada, Iker, muchísimas gracias. Y cómo... Realmente es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Sí que les encuentras a los alumnos con un nivel...? Hombre, en las competiciones nacionales se nota que al final han ido pasando las competiciones regionales por las diferentes comunidades y aquí vienen los mejores. Entonces, los que vienen aquí, al menos en mi prueba, sí que noto que son mejores que los regionales. Al final son los mejorcitos de cada comunidad y eso se tiene que notar. Sí, y el nivel respecto a otros años, yo creo que al menos este año un poquitín mejor. Pues muy bien, muchas gracias. Y concentrado para ser un buen jurado, ¿eh? Eso es. Sí, sí. Muchas gracias. Gobernables. Muy bien, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.